Y es cuando me veo en tus ojos que voy más allá de lo que puede ser. Y es cuando me veo en tus ojos que voy más allá de lo que puede ser. ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi lugar? Y es cuando escucho tu cuerpo que sopla el aliento que cuesta ceder. Y es cuando escucho tu cuerpo que sopla el aliento que cuesta ceder. ¿Cuánto puedo atrapar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto puedo atrapar? ¿Cuánto? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!